Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Para mí es un gusto estar hoy aquí con el gerente general de COPE Alianza, el señor Francisco Montoya, quien es un contador público y que cuenta también con una maestría en administración con énfasis en finanzas de la ULACID. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias a toda la audiencia. Realmente muy contento de poder venir y compartir con este programa tuyo y sobre todo esperando que todo el mundo pueda recibir esta información directa de lo que es COPE Alianza hoy en día, de la solvencia y la fortaleza financiera que tenemos. Excelente. Esa es la idea. La idea es que nuestros seguidores y el público en general tengan mejor criterio, mejor información de primera fuente de lo que es COPE Alianza. Entonces, Francisco, empecemos por los antecedentes. ¿Qué es COPE Alianza? ¿Desde cuándo están en esto? Generalmente la gente piensa, ah, la cooperativa de Pérez Celedón. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el giro comercial de COPE Alianza? Ok, tal vez es importante. COPE Alianza es producto de una alianza, de una fusión. En 1965 se fundó una cooperativa que era COPE OZANI, que era la cooperativa del Hospital San Isidro. Ni siquiera se llamaba Escalante Pradilla. Y posteriormente, en 1966, se crea otra cooperativa, COPE CEL. COPE CEL era una cooperativa de ahorro y crédito en Pérez Celedón también, que nació la sombra de COPE Agri y de la municipalidad. Esas dos cooperativas se fusionan un 22 de agosto de 1971. O sea, COPE CEL fusiona a COPE... perdón, COPE OZANI fusiona a COPE CEL y cambia nombre a COPE Alianza. Nosotros, para efectos históricos, tomamos la fecha de la fusión, del 22 de agosto de 1971. Estamos cumpliendo 53 años en este mes, exactamente. Posteriormente, COPE Alianza hace una serie de fusiones, fusiona a un par de cooperativas más de Pérez Celedón, abre apertura oficinas en la época de los 90, en lo que es la zona sur, fusiona a una cooperativa de que era la cooperativa de los trabajadores de la compañía bananera COPE Golfo, y empieza un poquitito la expansión. Al finales de los 90, la cooperativa apertura una oficina aquí en la avenida Segunda. En la avenida Segunda estábamos en el tercer piso, donde estuvo siempre Colchones de Girón. Y ahí, prácticamente, nos estuvimos. Posteriormente, logramos hacer una expansión más a nivel nacional con la fusión de COPE Colón. COPE Colón era una cooperativa que estaba en Ciudad Colón, una cooperativa muy pequeña. Una cooperativa, esa cooperativa tenía problemas financieros. Posteriormente, lo fuimos para San Pedro de Poas, porque fusionamos a otra cooperativa de oro y crédito, COPE Corrales. Y, posteriormente, creo que es en el 2005... Esa debe ser muy buena, COPE Corrales. Buenísima esa. Y en el 2005, hicimos la fusión más grande que hizo la cooperativa. Funciona a lo que es CONMANI. CONMANI era la cooperativa de maestros de Nicoya. Tenía oficinas en Liberia, en Santa Cruz, en Nicoya y en Punta Arenas. Después, fusionamos a COPE Naranjo, que estaba en el cantón de Naranjo. Después, fusionamos a COPE Tacárez, que estaba en el distrito de Tacárez de Grecia. Y la última fusión que hicimos fue, creo que en el 2015, con COPE Acosta, que tenía oficinas en San Ignacio de Acosta, en Vuelta a Jorco, a Cerrí, que al final cerramos la oficina, porque no había un local apto, y en la fila del Rosario Desamparados. Somos una cooperativa de oro y crédito que hemos sido supervisada desde el inicio, desde el año 1997, prácticamente, donde inicia la supervisión financiera. Es una cooperativa que realmente hemos adoptado, hemos logrado crecer, fundamentado, sobre todo, en una planificación estratégica, en muy buenas prácticas, en mucha disciplina financiera, en muy buenas prácticas bancarias o de la industria. Y hoy por hoy, COPE Alianza es una empresa que tiene presencia a nivel nacional. Estamos en 35 cantones, tenemos 50 oficinas a nivel nacional, y tenemos una base asociativa, la mayor base asociativa, que tiene una cooperativa en Costa Rica, es COPE Alianza. Somos una empresa de propiedad colectiva, una empresa privada de propiedad colectiva, de la cual somos dueños casi 260 mil asociados a nivel nacional. Excelente. Un buen resumen de la ejecutoria. Como ven, es una cooperativa que no es de hoy, es una cooperativa de más de 50 años de estar en esta actividad, de captar recursos del público para prestarlos, por lo tanto, tienen conocimiento de lo que realizan. ¿Cuántos empleados tiene la cooperativa, Francisco? Nosotros somos 700 personas, o sea, 700 trabajadores a nivel nacional. Nosotros, el 90% de los puestos de trabajo que genera COPE Alianza se generan en zonas urbanorurales, o sea, Pérez Celedón, Acosta, Punta Arenas, Nicoya. O sea, solamente el 10% de la base trabajadora nuestra está ubicada en lo que es el gran área metropolitana. Nosotros hemos sido una empresa, históricamente, que impacta mucho la parte rural. O sea, nosotros somos muy fuertes en la parte de la ruralidad. Si bien es cierto, tenemos presencia dentro del gran área metropolitana, pero realmente la empresa es una empresa totalmente siempre que ha funcionado muy apegada a los territorios. Eso ha sido la cooperativa históricamente. El propósito de este programa es que nuestros seguidores y el público en general tengan información de primera fuente, en este caso del gerente general de COPE Alianza. Lamentablemente hubo un caso que para mí es un caso muy puntual, que fue el caso de COPE Servidores, que afectó al sector en general y al sector financiero también en general. Y lo importante es ahora la transparencia y que la gente pueda entender un poco más qué es lo que hacen el resto de cooperativas, en este caso COPE Alianza, para que tengan mejor criterio y que puedan concluir que hay cooperativas muy buenas y que es seguro trabajar con ellas. En el caso de COPE Alianza, vamos a hacer un repaso de la ejecutoria financiera de acuerdo con la información de la SUGEF. Hemos procesado esa información y con Francisco voy a hacerle una serie de preguntas sobre los resultados financieros del primer semestre de este año 2024. Se estila compararlos con el mismo periodo del año pasado, primer semestre de 2024. A diferencia de una compañía industrial, agrícola y comercial, el primer rubro del estado de ingresos y gastos o de resultados de una cooperativa de ahorro y crédito no son las ventas, sino que son los ingresos financieros. El principal giro de la cooperativa, como decía Francisco, es la colocación en crédito y también en inversiones. En el primer semestre se ve una ejecutoria de este año muy buena en cuanto a que el crecimiento de ingresos financieros fue de un 11%. Prácticamente tenemos un crecimiento de 5 mil millones de colones más en ingresos provenientes de la cartera de inversiones y de la cartera de crédito. Pero lo importante aquí es que la mayoría de ese crecimiento viene de ingresos de crédito, ingresos financieros de crédito. Entonces, si nos pudieras hablar un poquitito qué provocó estos resultados, qué es lo que están haciendo para que los ingresos financieros se comporten de esta manera. Ok, tal vez nosotros, nosotros históricamente hemos tenido un crecimiento de crédito de forma responsable. Hemos sido, no siempre, como cualquier entidad, nos interesa crecer mucho en lo que es crédito, pero en carterita sana, en cartera sana. Entonces, prácticamente nosotros mucho de lo que hicimos fue enfocarnos en colocar cartera de crédito y sobre todo buscando las carteras más rentables para nosotros. Nosotros colocamos gran parte de nuestra cartera es consumo y esa es nuestra especialidad. Crédito personal. Crédito personal. Exactamente, Gerardo. Crédito personal. Es el crédito histórico que ha colocado la cooperativa. Entonces, nosotros durante el año anterior logramos un crecimiento muy importante. Hemos logrado, tal vez en los últimos tres años, un buen crecimiento en la parte de cartera de crédito y eso nos permitió mejorar los indicadores financieros, de ingresos. También nosotros hemos sido siempre una empresa bastante conservadora en el tema de la liquidez y por eso también tenemos un robusto portafolio de inversiones. O sea, nosotros prácticamente ese robusto portafolio portafolio de inversiones, también parte de los 5 mil millones que tuvimos de crecimiento, mil fueron producto de ganancias de capital. O sea, que salimos con un título bueno y lo pudimos vender y nos ganamos mil millones de colones en una transacción. Eso también nos ha ayudado. Pero sobre todo nosotros lo que hemos venido haciendo siempre es un crecimiento muy enfocado en la colocación de crédito. Y nuestra colocación de crédito la hemos venido modificando. Hoy prácticamente colocamos créditos en la parte, sobre todo la parte de sectores asalariados y los sectores asalariados en que estamos ubicados sobre todo es el sector privado. Ya prácticamente, si bien es cierto, tenemos una participación del mercado en lo que es sector público, pues el sector público cada vez se checa más, pero lo que se amplía más es el sector privado. Entonces prácticamente nos hemos empezado a ubicar en ese nicho de mercado, que es un nicho de mercado muy bueno y muy sano relativamente. Esa manifestación que nos hacía Francisco de que su estilo es bastante prudente, conservador, se refleja en los números. Si uno va a lo que se llama el balance general o el estado de la situación financiera, sí le sorprende, llama la atención que dentro del total de activos productivos, que se llaman aquellos que le generan un ingreso financiero a la cooperativa, prácticamente la mitad de ese activo son inversiones en títulos valores. Eso hace que la cooperativa sea muy líquida. Aquí la pregunta que se hace el público en general, bueno, ¿y en qué invierten? ¿En dónde está esa plata, Francisco? Claro. Sí, vamos a ver. Nosotros prácticamente del portafolio de inversiones, el 82% está concentrado en títulos de hacienda o de gobierno. Bonos de gobierno. Bonos de gobierno y Banco Central. Bonos de establecimiento monetario y del Banco Central. Exactamente. Esos bonos, pues prácticamente nosotros lo que nos genera, pues si bien es cierto, es para la administración de la liquidez, pues son bonos que también en algunos momentos pueden rentar de una forma interesante. Pero realmente nosotros, nuestro enfoque siempre ha sido, Gerardo, tener una holgada liquidez. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos, o sea, prácticamente cuando vemos la conformación del pasivo, nosotros de todo el pasivo con costo, prácticamente la captación representa casi un 90%, un 87%, un 88% del total de pasivo con costo, o sea, todo lo que es todo el fondeo que recibe la cooperativa, ya sea por obligaciones, como el público, la captación y lo que es créditos que dan otras entidades financieras. Entonces nosotros siempre hemos sido una cooperativa de ahorro y crédito muy captadora. O sea, nuestros frentes de fondeo son prácticamente todo lo que es la captación del pueblo, de la gente, del asociado. Y eso nos ayuda mucho esta red de oficinas que tenemos nosotros. Nosotros en algunas comunidades, por ejemplo, en Pejiballe, Pérez Celedón, en Pejiballe, Pérez Celedón, pues el banco del pueblo es Copa Alianza, ahí no hay otra entidad financiera. Tenemos oficinas, por ejemplo, en Zabalito, de Cotobrus, o sea, tenemos oficina en el Punta Arenas y en el Roble. O sea, prácticamente nosotros somos una cooperativa que tiene mucha presencia en territorio y eso nos permite atraer a mucha masa de asociados, a mucha cantidad de asociados y por eso hemos sido siempre muy prudentes en lo que es la generación de mantener niveles de liquidez siempre muy altos en la cooperativa. Bien, este caso lamentable de Copa Servidores, parte de las razones por las cuales la SUGEF intervino fueron malas políticas de crédito, mala asignación de los recursos captados del público en crédito. En vista de que estás mencionando del giro de Copa Alianza, casi 500 mil millones de colones es el saldo de la cartera crediticia. Háblanos un poquitito, Francisco, ¿cómo analizan ustedes si es crédito de consumo a las personas físicas? ¿Qué criterios utilizan para escoger buenos pagadores? En general, ¿cuáles son sus políticas de crédito? Ok. A mí me parece muy importante ver el tema del otorgamiento de crédito. Nosotros, el otorgamiento de crédito, pues prácticamente es un tema que está totalmente centralizado. Tenemos prácticamente un área especializada en lo que es análisis, para análisis de las solicitudes de crédito. Y obviamente aplicamos los criterios que se aplican. O sea, vamos con lo que es capacidad de pago, comportamiento histórico, garantía, que son los tres elementos básicos que podríamos decir uno que es en la parte crediticia. Pero sobre todo, nosotros lo que hacemos mucho es recurrir a la data. A ver, el comportamiento de la cartera. ¿Cómo se te comporta esa cartera? ¿Por qué? Porque con eso vamos definiendo pequeños ajustes a lo que es nuestro apetito de riesgo. O sea, realmente nosotros todos los meses vamos cerrando, vamos viendo, y vamos con análisis totalmente, podemos decir estadísticos, que nos permiten ir ajustando esa cartera. Incluso nosotros, por ejemplo, para efectos nuestros, la única área que puede autorizar o que pueda aprobar un crédito es el área de crédito. Cuando me llaman a mí personalmente, me dicen, Francisco, necesito que me lleves con un crédito. ¡Ah, carambas! Digo, esto sí está complicado porque, si califica, pues se le da el crédito, y si no, no califica, no le damos el crédito. Otra cosa que hemos hecho nosotros es tener claro cuáles son los estratos de ingresos mayores, y eso es donde apuntamos nuestras baterías. Y sobre todo porque ahí sabemos que nuestras pérdidas esperadas van a ser menores, ¿verdad? Y entonces podemos establecer algunas políticas un poquito diferenciadoras para mejorarle las condiciones del acceso al crédito a esos segmentos. Bien, en general, hemos estado insistiendo en este programa de la necesidad de ampliar la educación financiera de la población costarricense. Lamentablemente, a nivel de educación primaria, secundaria, yo diría incluso universitaria, es poca la formación financiera que se nos da. Y por esa razón, y otros elementos que voy a mencionar, en general, la población costarricense está sobreendeudada. El costarricense tiene una relación, digamos, de servicios de deudas a sus ingresos que supera los estándares internacionales. Y en particular, se hacía una crítica que algunas cooperativas de ahorro y crédito, entre comillas, abusaban de la deducción automática de la cuota de crédito que hacía el patrono. viene la ley de usura y dice aquí hay un salario mínimo que la persona necesita recibir y ahí no se puede hacer deducciones automáticas de cuotas de crédito. Entonces, en general, Francisco, con ese entorno, esa introducción, ¿hasta dónde llevan ustedes el nivel de endeudamiento de una persona para que sea sujeta de crédito? O sea, si alguien tiene deudas que tiene que pagar cuotas mensuales que superan, en el caso de Copa de Servidores, era hasta el 80% del ingreso neto de impuestos se le prestaba dinero, obviamente, ahí la probabilidad de no pago era muy alta. En el caso particular de Copa de Alianza, ¿cómo manejan ese nivel de endeudamiento de los objetos de crédito? Ok, vamos a ver, en esto era parte de lo que comentaba anteriormente, o sea, nosotros tenemos que tomar los niveles de los estratos de ingreso que tienen las personas, o sea, cuando nosotros tenemos un estrato primero, el estrato uno, que son las personas que tienen menor ingreso, que reportan menor ingreso en el país, pues posiblemente, es decir, que se le puede otorgar un 70% de su ingreso total, sería imposible porque prácticamente no le alcanzaría para comer y pagar el crédito, o sea, entonces prácticamente, por ejemplo, nosotros en el estrato en el estrato uno, que es el de menor ingreso, podemos decir que lo máximo que se le podría estar considerando es que tenga disponible un 50%, en el estrato dos posiblemente sube un 60%, en el estrato tres, que ya son los estratos de mejores ingresos, hasta un 70%, y en el estrato cuatro, que ya son salarios un poco superiores, que ya hay prácticamente, no les afecta nunca, en el estrato tres, en el cuatro, la ley de usura, entonces uno podría asumir un poco más de riesgo, ¿por qué? porque son gente, son personas, son asociados, que tienen otro nivel de ingreso distinto y tienen, posiblemente, van a tener una formación universitaria mayor y mayores posibilidades de que los salarios se les vuelvan incremental, entonces prácticamente nosotros hemos hecho, hemos venido haciendo un adecuado manejo de la cartera, otro tema importante, Gerardo, es que nosotros tenemos una cartera de un riesgo muy atomizado, o sea, realmente, porque nosotros somos una cartera muy atomizada, nosotros tenemos más de 86 mil operaciones de crédito y eso, y eso para nosotros es muy importante, si el crédito promedio nuestro es de 6 millones de pesos, o sea, realmente nosotros no tenemos grandes concentraciones, por ejemplo, los créditos grandes no nos gustan, a nosotros nos gustan los créditos chiquiticos, o sea, si nos dicen que hay un crédito de 6 millones, mejor nos gusta más 10 créditos de 10 millones, o sea, es que realmente para nosotros, o sea, nuestro nicho es el crédito, es el crédito personal, ok, si, si, siendo crédito personal y además conociendo ya a las personas, clientes de la cooperativa no han explorado introducirse en otros tipos de crédito como la vivienda, como vehículo y otras necesidades personales. Vamos a ver, crédito, nosotros tenemos especialmente, bueno, tenemos, estamos en crédito personal, posteriormente tenemos una cartera más o menos de un 10% de lo que es crédito de vivienda, el crédito de vivienda prácticamente lo que hemos hecho es intermediar, sobre todo por el tema de los plazos de los calces de plazos, nuestros créditos prácticamente solicitamos el crédito al Bambi y el Bambi nos da un crédito, nosotros ganamos un margen de intermediación y con ese margen de intermediación pues prácticamente lo llevamos, a nosotros nos gusta mucho el crédito de vivienda, lo que pasa que a veces el recurso, o sea, el recurso que obtenemos nosotros no es una tasa tan baja como la puede obtener, como la puede brindar otras entidades que tienen fondeos distintos, entonces digamos, pero crédito de vivienda siempre será una gran fortaleza para las entidades porque no solamente son créditos que se pagan relativamente muy bien siempre y también contribuyen al fortalecimiento de la suficiencia patrimonial, que es un tema importantísimo, también tenemos nosotros otras líneas que somos el operador financiero que mayor cantidad de recursos maneja el sistema Banca para el Desarrollo y nosotros tenemos con el sistema Banca para el Desarrollo este recurso y también lo administramos o por medio de nosotros canalizamos créditos para canalizarlos a nuestros asociados de otras entidades financieras de Banca para el Desarrollo entonces digamos tenemos ahí esos recursos de Banca para el Desarrollo y tenemos la parte empresarial en la parte empresarial también pues tenemos un pequeño una pequeña área de descuento de facturas que la tenemos muy canalizada pero también eso nos ha permitido ir diversificando nuestra cartera en la parte de vehículos pues prácticamente nosotros ahí tenemos una diferencia nuestros asociados gran parte de nuestra base asociativa es gente que no compra carro nuevo sino más bien compra un carrito de segunda entonces prácticamente mucho del crédito personal que tenemos nosotros también está dirigido a financiamiento de vehículos pero sale como crédito pero sale como crédito personal ya excelente siguiendo un poco en los estados de resultados Francisco el siguiente rubro que en una empresa comercial industrial sería el costo de la mercadería vendida para una entidad que capta recursos del público es el gasto financiero vemos que en el primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año pasado el gasto financiero de Copia Alianza subió también los ingresos financieros subieron un 11% los gastos financieros subieron un 9% y especialmente el gasto financiero ligado con obligaciones con el público básicamente certificados de depósito que como decías de los pasivos totales ya la captación del público es como un 77 78% hay otras entidades que utilizan préstamos de bancos y han venido aumentando más en términos relativos la participación de ahorro a la vista contanos un poquito del tema de captación como lo maneja ok vamos a ver nosotros tal vez podría decirte que somos como cooperativa de ahorro y crédito somos la cooperativa que administra el mayor volumen la mayor cantidad de ahorro a la vista nosotros creo que andamos más o menos unos 45 mil millones de ahorro a la vista de nuestra cartera de captación de obligaciones con el público están ahorro a la vista un porcentaje muy pequeño en ahorro a plazo que son estos ahorros sistemáticos para marchamos para guinales todas esas cosas y el otro que tenemos nosotros es ya los ahorros a plazo fijo nosotros pues prácticamente estamos estamos preparándonos también porque vamos a ver el financiamiento que hemos tenido históricamente con entidades financieras siempre ha sido muy bajo nosotros prácticamente no 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 hemos recurrido a lo que es el financiamiento con entidades nosotros siempre hemos recurrido a lo que es la lo que es la 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 captación con el público el captar recursos eso pues ha sido la estrategia histórica de la cooperativa nosotros este año pues prácticamente tenemos claro que que bueno dentro de lo que es la estructura de pasivos y con entidades financieras nosotros tenemos de los ODP que dio el Banco Central durante la época de la crisis tenemos un monto de 30 mil millones de colones entonces hemos venido tratando de recuperar esa liquidez porque en el mes de enero todo el sistema financiero tiene que pasar otra vez esa plata al Banco Central ya entonces prácticamente nuestro 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 volumen de captación se viene incrementando de forma eh pues sostenida porque queremos llegar al mes de enero prácticamente sin sin tener que que o sea sin sacrificar la liquidez y es que uno percibe que que posiblemente en estos últimos meses del año este todas las entidades financieras todo el sistema financiero va a tener que recurrir a captar recursos porque hay que devolverlos verdad y ahí se va a incrementar también lo que es el gasto financiero porque pasamos de un costo financiero que estableció el Banco Central muy bajo allá tasas de mercado en ese mismo monto más altas bien hay un tema fundamental en esto lamentablemente aparte de copes servidores hubo recientemente una financiera intervenida financiera de Sifin a la hora de analizar las razones que argumenta la superintendencia para la intervención se ve un incremento radical exponencial en en el gasto de estimaciones para incobrables el público tiene que entender que siendo esta una actividad de naturaleza pública porque maneja recursos del público ahorro del público por lo tanto esta actividad es muy supervisada fiscalizada hay leyes hay normas bueno hay una norma muy importante que emite la superintendencia que sirve para clasificar los deudores ya algo nos decía Francisco que a la hora de saber quién es mejor o peor paga se analiza la capacidad que tiene con sus ingresos de atender el servicio de la deuda capacidad de pago se analiza la morosidad histórica en una base de datos que tiene la sujef y se analiza la morosidad actual y en función de eso antes la 1-05 se llamaba esa norma le decía a los intermediarios usted tiene que clasificarlo A1 A2 B1 B2 y así sucesivamente hasta llegar a E ella era una situación de no pago donde había que pasar un gasto de estimación prácticamente por el 100% del crédito a partir del 1 de enero de este año hay una nueva regulación que es la 14-21 donde la clasificación ahora no es por letras sino que es por números de la categoría 1 a la categoría 8 entonces cuando vemos el tema del gasto de estimación para incobrables de copia de alianza se ve que la cartera de crédito crece un 10% comparado con el primer semestre del 2023 pero el gasto de estimación para incobrables crece más crece un 34% entonces bien importante aquí Francisco aclarar a la pucha fue que la cartera de crédito se les está dañando se les está deteriorando la calidad de la cartera es consecuencia por el contrario de esta nueva normativa que es más estricta que es más dura o por qué ese incremento en el gasto por incobrables ok vamos a ver nosotros desde enero se aplica a lo que es la 14-21 que la llamamos nosotros esta obviamente es una es una clasificación más 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 fuerte porque prácticamente limita más cualquier cualquier rango de acción que tiene cualquier entidad financiera nosotros en lo que es lo que se denomina bajo esa esta norma la 14-21 lo que se determina es el gasto por estimación que se debe tener la estimación la estimación requerida específica requerida la mínima la mínima o sea puedes tener más y puede ser que no tienes problema pero si tienes menos de esto prácticamente vas a tener un problema la estimación requerida nuestra mínima representa que es la pérdida esperada en activos esta es de un 268 o sea nos parece que es una pérdida esperada bastante buena o sea prácticamente si uno lo que les digo en los que estamos en el tema de este nicho de consumo prácticamente menos de un 5% es totalmente razonable es normal un 6 un 7 claro 268 es muy bueno si si es muy bueno es muy bueno y entonces cuando nosotros vemos porque hemos incrementado las estimaciones esta es la normativa 9 perdón 19 creo me parece que es la 19 16 que esto lo que habla son las estimaciones contracíclicas claro cuando uno habla de estimaciones contracíclicas es complicadísimo comprender que es o sea entonces yo prácticamente yo lo que les digo a todo el mundo es que en las épocas de bonanzas las entidades financieras debemos tener debemos guardar debemos guardar para las épocas de crisis o sea se aplica lo mismo en épocas de vacas gordas hay que guardar por si llegan las vacas flacas puro sentido bíblico exactamente y casi común verdad entonces nosotros empezamos a hacer Gerardo la la estimación normativa la estimación contracíclica normativa la estimación contracíclica normativa que es una protección adicional de la cartera de crédito nuestra hoy acumula 5.500 y resto de millones más menos un 1% pero nosotros generamos también lo que se llama una estimación contracíclica o una estimación adicional y cuando lo digo en total castellano lo digo en una buchaca una buchaquita eso es propio de ustedes eso es de nosotros nosotros generamos una buchaca que tiene un saldo de 51.400 millones de pesos eso es una protección adicional de nuestra cartera de crédito que representa más del 10% del total de mi cartera de crédito eso lo que me hace es que nos permite a Compeleanza decir para qué lo hicieron para proteger o sea realmente y le voy a mencionar por ejemplo si como servidores hubiera tenido esa disciplina financiera que tuvimos nosotros de haber generado esa estimación contracíclica cuando le aplican el ajuste de los 30.000 millones en el mes de diciembre pues prácticamente no hubieran tenido ninguna consecuencia y sería otro otro cantar nosotros históricamente esta buchaca la empezamos prácticamente desde qué te podría decir desde el año 2017 de diciembre del 2017 a junio del 2024 la hemos fortalecido en más de 10 veces o sea que esto se convierte en el indicador de compromiso patrimonial o sea y esto es prácticamente es una práctica de una práctica de alta disciplina para iniciar y otra práctica que también es de mucha prudencia o sea prácticamente nosotros lo que podemos decir es que lo voy a decir con mucho respeto pero en Costa Rica ninguna otra entidad financiera tiene ese porcentaje que permite acuarazarle la cartera de crédito con una situación que eso prácticamente esos recursos solamente esas sobreestimaciones se pueden utilizar solamente cuando estamos viviendo una condición macroeconómica país una crisis efectivamente eso nosotros no lo podemos utilizar a nuestro gusto y placer a pesar de que lo hemos generado de forma voluntaria entonces eso para nosotros se vuelve una fortaleza muy importante porque prácticamente es una política que hemos definido en la cooperativa en los últimos años y se destaca porque es normal que cuando uno va al balance general y cuantifica el saldo de estimaciones la reserva para incobrables más o menos sea un 2 3 máximo 4% del activo total en el caso de copia alianza el saldo de las reservas totales contra cíclicas este colchón adicional que tienen para las mínimas regulatorias suman casi 67 mil millones de colones que es un atípico 8% del activo total y por esa razón cuando nosotros los analistas financieros tomamos esa reserva y la comparamos con la cartera de crédito atrasada más de 90 días que es lo que llamamos cartera mala más los bienes que se han recibido en dación en pago por créditos malos copia alianza se sale de la escala tiene una razón de cobertura que llamamos de reservas de la cartera mala 5 veces más por qué eso tan tan conservador por qué esto castiga los resultados si vamos a ver yo creo que yo creo que en esto nosotros tenemos una particularidad nosotros hemos sido una cooperativa históricamente muy conservadora en los temas de de resultados nuestros asociados nos hemos esmerado por siempre darles una excelente calidad una excelente atención y también generar excedentes generar excedentes para que a fin de año pues te puedan que se puedan sentir muy contentos de que estamos repartiendo una práctica y demás pero realmente el enfoque que hemos tenido Gerardo es siempre pro empresa el primer acto de responsabilidad social que tiene un gerente una junta directiva un consejo de administración es garantizar la sostenibilidad y la permanencia de la empresa es el primer acto de responsabilidad social y eso es lo que hemos hecho nosotros ve por ejemplo nosotros si lo vemos desde la perspectiva patrimonial nosotros del 100% de los excedentes que se generan al final del periodo que ya están listos para distribuir el 50% se destina un 25% a la reserva legal y otro 25% a la reserva de fortalecimiento económico o sea que esas son reservas no redimibles verdad esas reservas son patrimonio podríamos decir que es patrimonio institucional de copialidad no se puede distribuir en dividendos no se puede distribuir en dividendos y si el asociado renuncia se puede llevar el poquito el capital social que ha aportado pero eso no lo puede tocar eso es una de las primeras razones en las cuales nosotros hemos sido altamente conservadores y eso me resta en la distribución pero también nosotros hemos logrado generar programas de eficiencias nosotros en los últimos nosotros iniciamos nos hicimos acompañar una empresa que era especialista en procesos nos hicimos acompañar por 5 años empezamos como en el 2016 y terminamos creo que fue como en el 2015 2016 terminamos como en el 2021 y que fue lo que hicimos empezamos a optimizar el tema de los procesos cuando vos generas eficiencias en los procesos definimos que había mayor rentabilidad entonces que establecimos una un poquito para la COPE y otro poquito para el asociado y eso lo que nos ha permitido es poder generar lo que son las estimaciones eso que se vuelve muy importante también otro tema que es nuestro gasto nuestro gasto operativo a veces se ve un poquito más inflado ¿por qué? porque si bien es cierto nosotros podemos en algunos casos la norma nos permite que podamos diferir los gastos de intangibles en un plazo mayor nosotros preferimos irlos aplicando en tiempo en plazos menores y eso nos ayuda a tener una empresa totalmente limpia de esas cosillas que las empresas uno dice es que los otros activos en una empresa a razón de ir a venderlos no tienen mayor valor para otros sino para la misma organización entonces nosotros prácticamente hemos venido siendo una empresa muy conservadora en lo que es y muy prudente en lo que es el manejo del gasto sobre todo las partidas contables que nos gusta siempre tenerlas lo más cerca de cero aquellas partidas que se van a diferir nos gusta entre más cerquita de cero la tengamos es mejor y también esa rentabilidad que hemos generado un porcentaje lo destinamos a fortalecer la empresa y otro porcentaje para los asociados bien destaca en los estados financieros lo que está diciendo Francisco ya decíamos que por un lado es atípico el saldo que tienen en títulos valores que le respaldan la liquidez de la cooperativa por otro lado también hablábamos del saldo de la reserva para incobrables que también es muy alto la relación esta de la reserva a la cartera mala la cobertura es holgada y hay un tema en el cual destacan que quisiera profundizar un poco más ya lo mencionabas que es el índice de eficiencia operativa normalmente antes se medía esto como los gastos administrativos al activo total pero los bancos españoles empezaron a introducir el concepto de gastos a ingresos porque se puede ser eficiente no solamente recortando los gastos sino también subiendo los ingresos y en ese indicador Copia Alianza destaca no solamente dentro de la industria de las cooperativas de ahorro y crédito en todo el sistema financiero a mí realmente me sorprendió cuando vi un 38% o sea que de los ingresos que quedan después de pagar los gastos financieros en los gastos administrativos apenas se va el 38% la diferencia que queda es para estimaciones para incobrables para el pago de impuestos y para los excedentes ¿cómo han logrado ese indicador récord mundial? o sea 38% no se ve normalmente esto es un tema vamos a ver te vuelvo me vuelvo a repetir vuelvo a repetir nosotros empezamos una transformación muy importante en la empresa como en el año 2015 en el año 2015 pues prácticamente lo que establecimos fue una serie de modificamos un poco el plan estratégico definimos ya redefinimos la misión y la visión y nos enfocamos sobre todo en tres temas en la misión en la misión sí que es generar eficiencias valor agregado y rentabilidad y en eso pues prácticamente ahí fue nuestro enfoque que fue lo que empezamos a hacer empezamos a reestructurar toda la parte de procesos y tratamos lo primero que hicimos fue tratar de ubicar donde estaba la mayor cantidad de grasa porque siempre todas las empresas siempre va a haber grasa y la grasa se te va convirtiendo de engasto y te va consumiendo entonces nosotros empezamos a hacer hacer este análisis de cada uno de los procesos para ver cómo veníamos eficientizando eso fue lo primero lo otro que hicimos fue perdón que nosotros empezamos a vamos a del año 2016 a la fecha nosotros tenemos más o menos 100 100 plazas menos o sea nosotros en Cabalianza nunca hemos despedido a nadie por recortes de personal realmente en la cooperativa es cero despidos y nosotros sin despedir a nadie sino simple sencillamente no reponiendo las plazas asignando refinando las funciones que tenían empezamos a mejorar eso eso nos ayuda nos ayudó Gerardo también de que nosotros siempre hemos sido una empresa muy austera nosotros no tenemos ahí te podría decir no tenemos nosotros no tenemos la empresa edificios lujosos no tenemos lotillas de vehículos o sea nosotros no tenemos choferes o sea nosotros somos una empresa de que históricamente ha sido una empresa totalmente austera y entonces y eso nos ha ayudado a mejorar esto por ejemplo este es lo que lo que lo que vos decís es de cada 100 pesos que genera copelianza en utilidad operacional bruta 38 se van en gasto administrativo hace 10 años nosotros de cada 100 pesos que generábamos en la utilidad operacional bruta hoy gastábamos 76 pesos eso lo pusimos lo metimos en el en el en el plan estratégico nos enfocamos y y prácticamente hoy hoy lo hemos logrado o sea realmente el indicador que tenemos hoy caramba ese es como como es envidiable si si esto es como sostener la punta por mucho tiempo o sea es un es un indicador que realmente lo que demuestra es que la empresa ha logrado generar eficiencias pero también es una empresa que se ha caracterizado por su austeridad históricamente dentro de los gastos para el primer semestre del 2024 si se observa como dice Francisco que prácticamente el gasto de personal no crece crece un 1% pero los otros gastos operativos si me llamó la atención que crecen un 22% ¿por qué? si eso eso es eso es prácticamente lo que te contaba hace un ratito o sea nosotros prácticamente de los gastos operativos muchos son activos intangibles que hemos venido generando el activo intangible se amortiza tiene un proceso de amortización no recuerdo el plazo digamos 5 años entonces nosotros lo que hemos tratado de venir y esos activos intangibles si bien es cierto son muy valiosos para nosotros como da un ejemplo como el software digamos los sistemas de información los sistemas de información nuestros digamos todos los módulos de información son muy valiosos para nosotros pero nosotros si bien es cierto lo que es más usual es que cada vez que se hacen mejoras sustantivas a los software a los sistemas de información esas mejoras se les capitalizan al costo del software de los módulos y eso lo que hace es que incrementa y se constituye en un activo muy valioso para la empresa pero es intangible entonces nosotros hemos tratado de acortarles el plazo de amortización sobre todo es que es una práctica más sana es una práctica de tratar de nosotros de tener siempre la empresa totalmente afinadita en esos temas financieros aunque no son tan relevantes en términos no son tan representativos dentro de la estructura financiera de la empresa una de las debilidades que yo observo es que en el mundo se habla hoy de la banca tradicional aquella que capta recursos y los presta y obtiene un margen que es el margen de intermediación bruta le resta una estimación un gasto de incobrables y tiene el margen de intermediación neto la banca moderna es aquella que genera ingresos por comisiones ingresos en inglés fees o sea prácticamente elementos que no tienen que ver ingresos que no tienen que ver con el riesgo crediticio en copia alianza casi no hay y ahí es bien importante mencionar bueno si yo tengo un cliente y ya le estoy dando crédito ¿por qué no puedo hacerle lo que llamamos venta cruzada meterle ofrecerle otros servicios? si nosotros bueno aquí hay que hacer un tema muy interesante nosotros por ejemplo si bien es cierto nos hemos enfocado mucho en lo que es la parte de intermediación la colocación y la captación de recursos en el tema propiamente de la venta cruzada pues tenemos algunos productos que podríamos decir que son seguros autoexpedibles asistencias y no me acuerdo que otra cosita o sea pero también nosotros hemos hecho por política de no cobrarle más bien aquí no cobramos a los asociados por el uso de los servicios o sea por ejemplo nosotros no cobramos por el uso de las tarjetas de débito ni de las tarjetas de débito o sea muchas entidades es usual que por cada vez que van y retiran el cajero automático la segunda la tercera vez ya tiene un cobro nosotros no cobramos la membresía no cobramos la membresía o sea eso le damos como beneficios al asociado incluso nosotros atendemos muchísima gente en lo que es las oficinas nuestras hay entidades que cobran por el retiro de dinero o el depósito incluso nosotros tampoco lo cobramos Gerardo nosotros hemos sido una empresa que si bien es cierto o sea tenemos claro tenemos claro ese rubro lo tenemos claro sabemos que ahí podríamos generar una muy buena facturación pero prácticamente es una una decisión sobre todo más enfocada porque al final de cuentas si bien es cierto nosotros somos una empresa privada propiedad colectiva y somos una empresa financiera al final de cuentas también obedecemos a una base asociativa que requiere siempre que se les brinde beneficios en el uso de los servicios francisco ahora quiero profundizar en un tema delicado yo sufrí una corrida de depósitos el 10 y el 11 de agosto del 2004 con base en rumores infundados saque su plata del vac porque a las 5 de la tarde la sujef lo va a intervenir en el caso de copia alianza estando reciente el tema de copia servidores empezaron a surgir una serie de rumores y ahora cosa contraria a mi tiempo hay redes sociales que fácilmente se puede difundir información falsa entonces yo quisiera que profundizaras en ese tema porque se hablaba mucho de que estaba mal la cooperativa de que la sujef lo iba a intervenir que denuncias en el ministerio público etcétera etcétera que está pasando con eso y cuál ha sido la reacción de la cooperativa ok vamos a ver nosotros nosotros empezamos el 4 de agosto coincidentemente el mes de agosto el 4 de agosto este se publica una denuncia anónima alguien llegó y se le ocurrió escribir un montón de sandeses sobre la cooperativa me atacaba a mí de forma personal pero eso tal vez es lo menos importante porque estos temas los personales uno prácticamente está expuesto en cualquier momento ser víctima de un ataque pero realmente las sandeses que escriben sobre la cooperativa eran cosas como que estábamos vendiendo carteras estábamos dando crédito de una forma más fácil que estábamos falseando la información financiera que estábamos dando una serie de ventas de carteras ficticias caramba cuando se escribe ese tipo de cosas pues prácticamente la gente se puede aterrorizar y posteriormente esa denuncia le llegó al instituto al Infocop la junta directiva del Infocop lo que hizo fue que le trasladó la denuncia al ministerio público y el director el director ejecutivo se lo trasladó a la a la su jefe bueno yo yo prácticamente yo el día siguiente que me percaté yo llamé a las autoridades de su jefe les informé lo que estaba pasando yo desconocía siquiera que que las que el traslado de las denuncias que había hecho el Infocop a su jefe y a la el ministerio público se convirtieran en noticia o sea porque lo primero no era una noticia era era un anónimo que alguien se animó a escribir y el medio lo publica y posteriormente lo que le da el traslado del Infocop esas dos entidades pues le da le da este pone en tela de duda nosotros salimos a desmentir inmediatamente salimos hablamos estuvimos conversando con nuestros asociados visitamos los asociados visitamos las comunidades explicando nuestra situación y el tema es que eso el 16 de agosto ya el tema era prácticamente insostenible ¿por qué? porque prácticamente ya me llegaban mensajes que me decían Francisco ¿qué pasa? vea y decían saque su plata como alianza porque va a ser intervenida nos comunicamos nuevamente con las autoridades de su jefe y prácticamente pues lo que hace es que desmiente desmiente de que de que su copialianza sea que vaya a ser intervenida o que incumpla la normativa incluso más bien nos reafirma que nosotros en la cooperativa pues prácticamente cumplimos tenemos la capacidad patrimonial la liquidez suficiente y sobre todo nos dice que también cumplimos holgadamente con la normativa de supervisión o sea prácticamente lo que nos dice vea ellos están cumpliendo en todo momento bueno ya con eso prácticamente pudimos difundir ese comunicado que la sujef no respalda la gestión y ¿qué es lo que sigue Gerardo? presentamos ya las denuncias aquí el artículo 236 del código penal que 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 se penara que es la difusión de noticias falsas falsas entonces ya planteamos las denuncias en estos momentos ya tenemos planteada la denuncia ante el organismo de investigación judicial está ante la fiscalía de delitos cibernéticos o sea eso es un tema que vamos a dar seguimiento hasta llegar a saber quién fue el que el que generó esa situación pero vamos a ver vamos con un proceso de estallado, de investigación aquí hemos contratado aquí a don José Miguel Villalobos que es un penalista muy reconocido en este país y José Miguel nos va prácticamente ha venido empujando este caso pero si queremos que esto no quede impune me parece que esto es una es una es una situación que no se debió haber repetido nunca en el país y sobre todo yo lo que les digo a veces en las reuniones que tengo con inversionistas con compañeros, con delegados y con otros grupos de asociados es que la gente a veces les llega, cuando les llegan esos mensajitos a los grupos, ni siquiera se está percatando que están ante un eventual delito, o sea porque eso es incorrecto hacerlo entonces prácticamente ya Gerardo, nosotros si estamos muy molestos con eso pero estamos tomando las medidas y estos meses de agosto son ¿te parece que eso? No, me suena muy bien hay que sentar precedentes no se vale que en pleno siglo XXI haya gente malintencionada tratando de desestabilizar una entidad financiera y a propósito de el nivel de incertidumbre que hay por lo de COPE Servidores por lo de de CIFIN así que ojalá que el Ministerio Público investigue y se pueda llegar a la fuente de esta información falsa que como dice Francisco ya tiene causa penal o sea causa de cárcel por último Francisco es muy importante aparte de los números que hemos hablado que hemos discutido que nos hables un poquitito la parte cualitativa y en la parte cualitativa la gobernanza corporativa ¿cómo está organizado la cooperativa para poder supervisar gestionar darle seguimiento a los distintos niveles de riesgo de créditos riesgos financieros riesgos operativos esto que estábamos hablando de riesgos reputacionales claro vamos a ver yo creo que nosotros en este en este andar de la supervisión creo que todo el país y todo el sistema financiero nacional ha venido logrando niveles de madurez muy altos y eso pues creo que eso contribuye siempre a la estabilidad del sistema financiero y sobre todo que hay que garantizar siempre ese actuar ético ¿verdad? lo más importante son los actuares éticos de las personas de los que están al frente de las entidades financieras y de cualquier empresa del mundo ok nosotros pues prácticamente tenemos una cooperativa nuestra es una una estructura voy a hacerla muy simple nosotros tenemos una los delegados nombran delegados a una asamblea general esa asamblea general está conformada por 300 delegados de todo el país que convocamos los nombraron como en 52 asambleas regionales la asamblea de accionistas exactamente es la asamblea de accionistas lo que es para para una entidad cooperativa de esta es la que nombra el consejo de administración que es el máximo órgano que tiene la junta directiva la máxima autoridad que tiene y dos comités que son cooperativos que es el comité de vigilancia que es como una fiscalía y un comité de educación ok ya el consejo de administración es el responsable de nombrar darle seguimiento a la gerencia general pero también tiene nombra sus comités también nombra una auditoría interna un auditor interno y tenemos cuatro comités de apoyo técnicos de apoyo que es el comité de auditoría el comité de riesgos el comité de tecnología de información y el comité para evitar la deslegitimación de capitales esos son prácticamente segunda línea además de eso tenemos bueno cumplimos tenemos también una dirección de riesgos como un director de riesgos que esa es una dependencia directa del consejo de administración o sea estos son prácticamente la segunda línea el comité de los comités de apoyo y la dirección de riesgos son la segunda línea que dispone la cooperativa y dentro de esa segunda línea tenemos dentro de la unidad de la dirección de riesgos tenemos la unidad técnica de riesgos y la oficialía de cumplimiento principalmente y por ahí también lo que es la oficialía de cumplimiento pero la oficialía de cumplimiento normativo y la oficialía de cumplimiento de la de la 8204 exactamente y ya para ahí en adelante está el gerente la gerencia es la que define la plana gerencial claro pero para pasarlo ahí para pasar tenemos que llevarlo que omití dos comités perdón el comité de nominaciones y remuneraciones son parte de la segunda línea o sea todo lo que es la aprobación para poder nombrar puestos en la plana gerencial que llamamos nosotros en la alta gerencia que los denominan otros esos los llevamos al comité de nominaciones para que constate que son personas profesionales idóneos para desempeñar el puesto y eso entonces prácticamente es la estructura ya posteriormente en las otras cada una de las gerencias vamos armando la parte de la estructura administrativa y eso nos ayuda a tener o sea nosotros hoy como primera línea que es toda la parte del día a día del proceso esto es la parte de la confección de los procesos esa es la primera línea la segunda línea que te comentaba las unidades técnicas de riesgo la unidad de cumplimientos los comités de apoyos y tenemos la tercera línea que son nuestra auditoría externa muy bien un último tema no menos importante esta persona acostumbra a ver las conferencias de prensa de nuestro presidente de la república en una de esas conferencias a mí me sorprendió que el señor presidente dijese en cuanto a que se estaba hablando de la idoneidad de los miembros de la junta directiva del banco popular él se deja decir en la conferencia de que son faltas menores pero no es como el caso de copia alianza y lo mencionó así con nombres y apellidos yo no conozco al señor presidente del consejo de administración de copia alianza pero me sentí muy mal cuando el presidente de la república de manera un poco despectiva dijo que ni siquiera tiene secundaria algo así creo que dijo ¿cómo es la cosa Francisco? bueno vamos a ver nosotros tenemos un consejo de administración de siete miembros y tenemos tres miembros independientes nosotros si bien es cierto don Marcos Vinicio Murillo don Marcos Vinicio no ostenta un título universitario o sea no lo ostenta pero Marcos Vinicio es una persona que tiene comprensión plena de lo que es el sistema financiero nacional o sea él Vinicio en los últimos ha sido presidente de los últimos 15 años o sea ha sido presidente del consejo de administración tiene un gran colmillo ahí mira Gerardo yo lo que le digo es que tiene una experiencia de 15 años de ser miembro del consejo de administración de participar en los procesos de planificación en participar en todas las decisiones de alta de alta de importancia y prácticamente uno lo que dice bueno si bien es cierto el hábito no sea el monje le ayuda pero prácticamente uno lo que dice bueno en este país en Costa Rica debe haber gran parte de un empresariado privado que ha hecho las cosas muy bien y que puede ser que ni siquiera haya concluido los estudios secundarios entonces yo lo que yo le decía a don Marcos Vinicio me parece que usted es una persona que cumple con todos los requisitos que no está cumpliendo con ese requisito pues sí puede ser que sea el requisito menor pero realmente esa forma de que don Marcos Vinicio sea desempeñado yo puedo considerar y Marcos Vinicio también se ha desempeñado en otras juntas directivas y siempre dando su aporte y su visión porque puedo decirlo así voy a emitir un juicio de valor considero que es una persona muy inteligente una persona que logra ser muy ecuánime y siempre con su muy buen tino en los comentarios y observaciones que realiza si yo siempre decía cuando estaba en banca que las personas que más conocían de este tema son las que desarrollan un sexto sentido que tienen un colmillo de tal magnitud que con solo entrar a un hotel digamos rayan la alfombra con el colmillo eso lo da la experiencia eso lo dan los años y sobre todo si tiene conocimiento del medio si tiene conocimiento de lo que se dice en inglés who is who quien es quien en cada una de las comunidades sobre todo en crédito de consumo porque eso ayuda a medir el riesgo crediticio pues bien hemos estado con Francisco Montoya el gerente general de COPE Alianza dando un poco más de información quizás esto no se acostumbraba pero creo que es importante en este momento que nuestros seguidores el público en general tenga mayor conocimiento de la organización quien está dirigiendo en este caso Francisco COPE Alianza de los datos duros financieros de la cooperativa en el primer semestre del 2024 y que salgan de primera fuente desde la gerencia general de la cooperativa agradecerte Francisco tu presencia en este programa gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy democratizando la educación financiera Economía Hoy democratizando la educación financiera Economía Hoy Gracias por ver el video.